El presidente venezolano criticó a sus pares España y Estados Unidos, quienes se reunieron esta mañana y hablaron de la crisis en el país petrolero. Nuestra mayor venganza es continuar con la revolución. Es que es la venganza antiimperialista del pueblo venezolano, señaló. El presidente venezolano Nicolás Maduro rechazó las expresiones intervencionistas y absurdas que dijo. Ofreció el jefe del gobierno español, Mario Rajoy, sobre su país y señaló que es un exabrupto histórico que su homólogo estadounidense, Donald Trump, llame dictadura a su gobierno. Yo rechazo y repudio las expresiones intervencionistas, groseras, absurdas y de Mariano Rajoy contra Venezuela. Es una obsesión, dijo Maduro durante una actividad de su gobierno. En ese mismo discurso señaló que Trump lo había convencido de que en Venezuela hay una dictadura e indicó que es un exabrupto histórico que el estadounidense califica su gobierno de dictadura socialista. El jefe de gobierno español y el presidente estadounidense sostuvieron un encuentro este martes y en declaraciones a los medios se refirieron a la situación de la crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela.